Un nuevo lote de 42.120 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la Casa Farmacéutica Pfizer fue entregado a las autoridades de salud en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumén para aplicar segundas dosis en circuitos de la provincia de Veraguas y Chiriquí. Este es el 19º embarque de vacunas de Pfizer-BioNTech que nos llega, que viene a reforzar la estrategia de vacunación Panavac-19 que lideriza al presidente Nito Cortizo. Son 42.120 dosis de la vacuna que viene para los circuitos 9143 y 44 de Veraguas y Chiriquí. El lote trasladado bajo una cápsula de seguridad al programa ampliado de inmunización también está destinado a personas con enfermedades crónicas. Con todo lo que ha ocurrido, ¿se ha reforzado esa cápsula de seguridad por temas quizás de precaución en el país? Es la misma cápsula de seguridad que se viene utilizando desde el día uno. Desde el día uno los estamentos de seguridad nos han estado acompañando. Y hasta aquí porque ese es un tema que está manejando ahorita mismo el Ministerio Público. La directora de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud reiteró que los lotes recibidos recientemente son de baja cantidad, pero se espera mayor número de dosis el próximo trimestre. Tenemos entendido que a partir de julio nos van a comenzar a llegar embarques más grandes, pero recuerden, como siempre les hemos dicho, que depende de la disponibilidad de la casa farmacéutica. También aclaró que aunque la dirección que encabeza ha autorizado otras vacunas contra el virus respiratorio, por el momento solo está permitida la aplicación de vacunas de Pfizer y AstraZeneca en la población. Esa es una decisión tanto de país como a veces la misma casa farmacéutica. El hecho de que nosotros tengamos autorizadas las vacunas no significa que se van a adquirir todas esas que están autorizadas. Simplemente es que como autoridad regulatoria del Ministerio de Salud debemos seguir los procesos y los procesos indican que si una casa farmacéutica te envía la documentación respectiva, tú debes hacer los trámites correspondientes. Informes del país indican que hasta el momento se han despachado 1.174.830 dosis de la vacuna de Pfizer, de las cuales se han aplicado 1.109.413 dosis. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.